Nuevamente es un placer acompañarlos con la información completa del pronóstico del tiempo. Le hago mención que a lo largo de este viernes, ya fin de semana, un ambiente bastante caluroso es lo que nos estuvo acompañando y un cielo con escasa nubosidad, sin precipitaciones significativas aquí en Coahuila, Nuevo León y también hacia Tamaulipas. Y prácticamente esto es el común denominador para las próximas 24, 48 horas. Las condiciones atmosféricas no cambian, lo que sí es que se espera un ambiente bastante caliente para el resto del estado, considérelo. Para mañana, sábado, aquí en Saltillo, la temperatura mínima la esperamos en los 17 centígrados con un cielo soleado y sin lluvia. Así se mantiene en el transcurso de la tarde, pero con un ambiente caluroso, 33 es la máxima y al finalizar algunas nubes y 25 centígrados. Estos próximos tres días, la tendencia es que la temperatura vaya en incremento y los valores máximos van a estar oscilando desde los 34 hasta los 36 centígrados. Es importante que lo tomen en cuenta y que se hidrate muy bien y sobre todo, que cuide su piel de los rayos solares. Cielo parcialmente soleado, completamente despejado, son las condiciones que esperamos para domingo, lunes y martes. Temperaturas mínimas entre los 18 y 20 grados. Para el resto del estado, preste atención, valores agradables solamente en las primeras horas del día. Mínimas entre los 23 y 24 y máximas que oscilan desde los 39 hasta los 41. Ayuno, escucho muy bien, esto es válido para Acuña, Pedra Negra, Sabinas, Monclova y también Asala Laguna. En el caso de Parras, mínima de 18 y máxima de 34. Este próximo martes 29 de mayo a las 9 con 19 le damos la bienvenida a la luna llena. En la información del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos a lo largo de esta semana. Hasta el próximo lunes.